El Ejército de la Comunidad Gracias por ver el video 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 Arriba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡No hablan, no hablan! ¡Ahí está, vamos! ¡No hablan! ¡No hablan! ¡No hablan, no 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 hablan! ¡No hablan! ¡No hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No 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 hablan, no hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No hablan! ¡No hablan, no hablan, no hablan! ¡No hablan, no hablan! ¡No hablan! ¡Gracias! ¡Cuatro, dos, dos! ¡Bien! ¡Llémalo, símalo! ¡La suelta! ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Es imposible! ¡Venga! ¡Acá, Manolo! ¡Por adentro! ¡Bien! ¡Aforo! ¡Aforo! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, blanco! ¡Bien, Simón! ¡Bien! ¡Bien, Simón! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, que es nuestra, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vení, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Curio! ¡El reposo y el reposo! ¡Me siento bien ahora! Me corré una maratón y me da un palocardia ¡Vení, vení! Dale, dale, dale ¡Vamos a gross causes! ¡Vení, viene, viene, viene! ¡Renidos, venidos! ¡Losdit Lucho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Han comprado una cámara, Karim? Sí, me dijeron. ¿La panorámica? Sí, por favor. ¿No sirve? No sirve, no sirve. No puede hacer zoom, no puede ver el trayador. Y encima sale 100 euros, 75 euros la aplicación todos los meses. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se cuesta, se cuesta? Uno, dos, tres. Ahí empató la luz. Es suplementario, diríamos, eso, en realidad. Claro, a ver. Tenés eso, tenés dos cosas, y dos analistas, y todas esas cosas. Bueno, pues ese es el Ayman, entonces, que yo traje la cámara. Todo. Por si me ponen. Me lo rogás en el 2001. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, verde! ¡Bien! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡Atrápido, Bruno! ¡Suscríbete! 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 el caliente y 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